hola amigos qué tal cómo han estado bienvenidos a otra reseña del catóis juguetes y más soy luis carlos aliegan y del prado y en esta oportunidad para mostrarles este vehículo este vehículo pertenece a la serie de matchbox vamos a bajar un poquitín la cámara para que puedan apreciarlo de mejor manera de la serie de matchbox en este caso se trata de la bueno la subserie rescate matchbox working rigs y en este caso se trata del tactical rescue vehículo un vehículo de de rescate táctico tenemos el logotipo de la swat en todo caso vemos que dice además de que es de metal tenemos advertencias y en el otro lado de la caja bueno una instrucción en todo caso que hay una posibilidad de pivotar este con el mazo que lleva adelante más box me gustó este vehículo realmente coleccionó más hot wheels pero esta serie me está pareciendo muy interesante no además este menos que el tamaño también es muy interesante también y bueno vamos a proceder a abrirla no vamos a proceder a abrirla ya que para eso le hemos traído acá al católicos juguetes y más con el cuidado correspondientes no me gustan mucho destrozar los blisters y no sacarlos con todo cuidado no ahí está ahí está el vehículo vamos a verlo y vamos a reacomodar la cámara un poquito más para que puedan apreciarlo en todo 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 su esplendor ahí está bien ahí está qué les parece este vehículo que realmente pues es muy interesante vamos a alejar un poquito apreciarlo más es bastante grandecito el vehículo muy bien ya que está justamente este vehículo que dentro de las características principales tiene pues de que puede girar esto no para romper barreras y todo esto también tiene estas partes de plástico que se salen hay que tener un poco de cuidado con ellas este ahí está que más bueno este gancho puede colocarse en esta posición también para jalar y por supuesto puede girar la manguera de acá tiene el tanque en plástico lo demás es en metal en la base también es de plástico más llantas bien fuertes no tiene amortiguadores son llantas de plástico no son de goma pero igual es un vehículo bien interesante no digno de estar en la colección entonces vamos a ponerlo acá entonces recuerden se trata de un vehículo de matchbox esperemos de que sea de su agrado no se olviden de suscribirse a nuestro canal díganos que les gusta más autos dinosaurios o playmobil y si son otras cosas también tenemos alguien tenemos evangelium etcétera no entonces no se olviden de suscribirse poner me gusta a este vídeo y los invito también a ver los otros vídeos de la serie muy bien muchas gracias y hasta pronto amigos chau